Ven a Él y tu vida cambiará Es Jesús quien te da la libertad Él es quien te da vida eterna Su palabra te da la salvación Si tú vienes a Él, su poder te cambiará Su sangre derramó y en la cruz murió por ti Él te ama y te está llamando Dale, tu alma te está esperando Solo Él puede dar lo que el mundo no da Palabra de vida Ven, recibe el hoy Palabra de vida Palabra de vida Gloria a Cristo Leamos juntos Una, dos, tres Dispuestos a dar el todo por el todo Santo Dispuestos a dar el todo por el todo Oiga, la mayor parte de los seres humanos Guardamos y guardamos y guardamos Y no damos el todo por el todo El todo por el todo quiere decir Todo lo que podamos nosotros hacer, dar El todo por el todo quiere decir Sin dejar nada a un lado Entregarlo todo por completo Y empezamos hablando sobre cuatro hombres Fíjese bien La mayor parte de los milagros que Jesucristo hizo Venían por la fe del enfermo Pero en este caso había cuatro hombres que llevaban a un enfermo Y la fe no la tenía tanto el enfermo Tal vez tenía un poco de fe Pero los cuatro hombres que lo llevaban Estaban dispuestos a entregarlo todo Qué importante es juntarse con gente Que está dispuesta a entregar todo a Dios ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia nos enseña que Jesucristo estaba en casa Y cuando Jesucristo llegó Él pensaba que iba a descansar Pero llegaron muchas personas a escucharlo hablar Buenos y malos Y la Biblia nos enseña que Jesucristo estaba hablando Y mientras Él enseñaba Y sanaba enfermos y todo este asunto No había lugar en la casa De tal manera que la gente estaba en la puerta Cuando estos hombres se propusieron llegar ante Jesús Tal vez no sabían lo que iba a pasar con ellos Pero estaban dispuestos a entregar el todo Por el todo En pocas palabras no estaban dispuestos a volverse atrás Quiero decirle en esta tarde lo poderoso que es esto Porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que perseveramos Mantenemos la fe para perseveración del alma La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ver hacia adelante siempre y no hacia atrás El caso es este Los hombres tal vez le dijeron Era un vecino, era un amigo, era un familiar, no sé Pero tal vez le dijeron vamos a ayudarte Te vamos a llevar ante Jesús y se acabó Pero sabe Estos hombres iban dispuestos desde el salir de su casa A entregar el todo por el todo Muy importante esta palabra Porque el hombre no podía moverse Lo llevaban cargando Lo llevaban en una camilla para que usted me entienda Y mientras iba hacia allá Tal vez los hombres decían con que nos vamos a encontrar Pero aún así su disposición era Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Para llevar a este hombre hasta los pies de Jesús ¿Cuántas veces hay personas que nos quieren ayudar pero solo un poquito? No están dispuestos a hacer el favor completo No están dispuestos a hacer las cosas completamente A Dios le agrada a la gente que da el todo por el todo Porque Él se entregó por completo en la cruz del Calvario Oiga, la Biblia nos enseña que llegaron los hombres Y en lugar de decir Oye, está muy lleno Te dije que no vinieramos ¿Sabe qué hicieron? Empezaron a buscar lugares por donde entrar Ahora déjeme explicarle Claro Claro que la mayor parte de nosotros nos hubiéramos devuelto Decir yo ya cumplí Está llena la casa Vámonos No Tal vez el mismo enfermo fue el que dijo estas palabras Oye, vámonos porque Jesús está ocupado Pero no Estos hombres dijeron Vamos a entrar porque vamos a entrar Oiga, mi alma alaba al Señor Es importante entender esto Ellos simplemente pudieron haberle dicho a los demás Oiga, ábrame paso porque tengo un enfermo Pero no hubiera logrado entrar Porque había muchos otros enfermos No los hubieran dejado entrar Porque cómo le va a dar a usted lugar Si usted está enfermo a otro enfermo La gente piensa mucho en sí misma Y la Biblia nos enseña que estos hombres empezaron a planificar Y dijeron ¿Por dónde cabe este hombre? Por la chimenea no cabe Por las ventanas tampoco Dijeron Hagamos Un agujero Un hueco Hagamos Una abertura en el techo Oh, mi alma alaba al Señor Yo me puedo imaginar a Jesús Estando ahí parado Y de repente Yo no sé con qué agujeraron la casa El techo de estos hombres Pero de repente empezaron a caer escombros del techo Mi alma alaba a Cristo Y la gente se comenzó a preguntar ¿Qué está pasando? Oiga, cualquier hombre o mujer Si hubiera vuelto atrás hasta las circunstancias Por las circunstancias que había Pero los hijos de Dios Que entendemos y que nos hemos dado en totalidad No podemos darnos el lujo de volvernos atrás Jesucristo es la última esperanza del ser humano Y no podemos decir Es que es demasiado difícil Es que las cosas no son como yo pensaba Mi alma alaba al Señor Hay que levantarse como estos cuatro hombres Y decir estoy dispuesto Si es necesario A ir al mismo infierno Y enfrentar al diablo Si es necesario Pero voy a hacer lo que tengo que hacer Estar dispuestos a entregar la vida Estar dispuestos a ir a la cárcel Si es necesario ¿Cómo que a la cárcel? Ah, ustedes creen que nomás Vean, voy a agujerar el techo de alguien ahorita No alcanza a ser el primer agujero Cuando tiene tres, cuatro policías Tras de usted Diciéndole ¿Qué estás haciendo? ¿A qué agujerando nomás la casa? Oh, qué bien Oiga Qué valentía de hombres Empezaron a abrir Dijeron Si nos meten a la cárcel Yo creo que se habló Pues que nos metan Oye, pero Que hagan lo que quieran Dispuestos A ir a la cárcel Si era necesario Por amor de ese hombre Dispuestos A perder la vida Si era necesario ¿Qué tal si se hubiera caído Uno de ellos de la azotea? Dispuestos ¿Qué tal si había uno allá abajo? Y le caían arriba de él Yo no sé cómo le hicieron No, no tengo idea El caso fue Que lo metieron por el techo ¿Se imagina Jesucristo Viendo al enfermo bajar? Gloria al Señor ¿Cuántos alaban al Señor? La mayor parte de nosotros Nos hubiéramos vuelto De la puerta El solo hecho De cargar al hombre ¿Cómo lo subieron al techo? No llamaron a una grúa ¿Cómo lo subieron al techo? Glorifico al Señor Por personas Dispuestas a dar el todo Por el todo Ellos dijeron Ya te trajimos Ahora te metemos ¿Cuántos alaban al Señor? Ya hicimos el viaje Ahora vas para adentro ¿Cómo no importa Si tenemos que tirar la casa? Mi alma alaba al Señor No importa Que tengamos que hacer Lo que tengamos que hacer Pero vas hacia adentro Mi alma glorifica al que vive Oiga a Dios le encanta A Jesús le encanta Cuando los seres humanos Estamos dispuestos A ir hasta donde tengamos que ir Por hacer su voluntad Por esperar un milagro de Dios Por hacer las cosas Que anhelamos realidad A Dios le agrada Que los seres humanos Caminemos en santidad Y le digamos a Dios Si tú Señor No me quieres sanar No me importa Pero ahí estaré Junto a ti todos los días Señor no me quieres dar Lo que te estoy pidiendo Pero me voy a estar De rodillas delante De ti todos los días Escucharás mi voz Clamando a ti Te alabaré Aunque no me des nada Estoy dispuesto A dar el todo Por el todo Amén La mayor parte de la gente No quiere dar nada Para Dios Si me quiere Que venga por mí ¿Usted cree que le agrada Dioses? El evangelio se tiene que Regatear ahora Mira si vamos juntos Te prometo ¿Cuántos salvan al Señor? A los hijos Les tienen que prometer Como mil cosas Para traerlos a la iglesia Saliendo de aquí Te aseguro Que te compran Una hamburguesa de matonas Algunos como son Más inteligentes Dicen O me compras el juego De video que me prometiste O no voy ¿Cuántos salvan al Señor? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios Lo va a bendecir así? A la gente Tiene que empujarla así Ándale, no se llama A los compañeros Un servicio en la iglesia Le va a gustar Se lo aseguro Miren Cantan bien bonito Les tienen que decir Se parece Que los hermanos Del grupo Cantan como Vicente Fernández Para que vengan Yo todavía les digo A mí no me gusta Vicente Uh Caramba Ahora que les digo Si En lugar de decir La gente ¿A qué hora Se abre la iglesia? A las 5 Pues a las 4 Ahí estoy yo No, todavía Se está penando A las 5 Ustedes Diciendo Ahí voy Pues que tiene Apenas están cantando Eso no es Dar el todo Por el todo Oiga Que precioso Es el Señor Mateo capítulo 9 Verso 18 Mateo 9 18 Dice así Mientras él le decía Estas cosas Vino un hombre Principal Y se postró Ante él Diciendo Mi hija Acaba de morir Mas ven Y pon tu mano Sobre ella Y vivirá ¿Quién era este hombre? Jairo Un principal Quiere decir Un sacerdote De la época Los sacerdotes Fariseos Escribas No creían En Jesucristo Porque ellos eran Legalistas Eran personas Que creían En la religiosidad Y no podían Darle cabida A Jesús Como el Cristo Pero lo que a mí Me interesa Es esto A este hombre Se le estaba muriendo La hija Y cuando llegó Al maestro Su hija Ya había muerto Ahora La mayor parte De ellos Odiaban a Jesús Fueron los que Lo crucificaron ¿Por qué este hombre Dejó todas sus cosas? Dejó todos sus prejuicios Dejó el que dirán De los demás Porque la Biblia dice Que muchos no se convertían Porque tenían temor De lo que los demás Iban a decir ¿Por qué dejó Todas las cosas Y fue a Jesús? Escuche Su necesidad Era muy grande Su hija Se estaba muriendo Y las personas De la época No le podían ayudar No había médicos Que la pudieran sanar No había palabras Que la pudieran levantar No había nadie Que la pudiera ayudar Así que el hombre Tuvo que jugarse El todo Por el todo No le importó Lo que la gente dijera Muchos tal vez Le dijeron No molestes al maestro Tal vez otros Lo empujaban Para decirle No te arrimes Tú eres de los que Están en contra de él Pero no le importó Lo que la gente dijera No le importó Si lo echaban Del Sanedrín No le importó Si lo echaban Si le quitaban Las vestiduras sacerdotales No le importó Era un principal De la sinagoga No le importó Lo que sus compañeros Dijeran No le importó Lo que la familia Pensara Él dio el todo Por el todo Porque su hija Se estaba muriendo Gloria al Señor Muy importante saber Que a veces Muchos de nosotros Vamos a ser llamados En momentos de crisis Yo fui llamado En momentos de crisis Y Dios me dijo Dame Todo Ya no te quiero así Yo era De esas personas Que iba a la iglesia Los domingos Y todo el fin de semana Al baile ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor me llamó En momentos difíciles Pero sabe Que es lo más triste Hay gente que tiene Momentos difíciles Y no está dispuesta A entregarlo todo Yo he visto A gente llorando Mi alma alaba Al Señor He visto a gente Humillada Ante un cajón Donde alguien Acaba de morir Y todavía No están dispuestos A entregarle Todo al Señor He visto a gente Sufrir Quedarse sin nada Y todavía No estar dispuestos A entregarle al Señor El todo Por el todo No se imagina Cómo quiebra el corazón De Dios Ver a personas Que ya no tienen Esperanza de nada Que tal vez Los médicos Le han dicho Que les quedan Pocos días de vida Y todavía Así no entregarle A Dios El todo Por el todo Jairo no fue así Jairo dijo No me importa Lo que la gente Diga Yo amo a mi hija Más que a la gente Yo estoy dispuesto A entregar mi vida Por ella Si es necesario ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios anda buscando Hombres y mujeres Esta tarde Dispuestos a dar El todo Por el todo A no dejar Nada para mañana A veces venimos A la iglesia Y solo doramos Un poco Porque se nos acaba La voz Oiga a mi me gusta Predicar Y a veces grito Porque me gusta Darle a Dios Todo lo mejor Hay gente Que deja algo Para mañana Mañana quizás No vendrá Mi alma Alaba al Señor Mañana quizás No habrá La oportunidad Hoy es el día De decirle a Dios Aquí estoy Vine por mi milagro Vine a adorarte Vine a glorificarte Si no hay mañana ¿Qué tiene? Hoy vengo a darte Lo mejor Olvídese Si mañana Tiene problemas Con la familia Por estar en la iglesia Si la gente No lo comprende En el trabajo Olvídese De esas cosas Hoy Entréguela al Señor Lo mejor De lo mejor Del todo Por el todo Adoramos al Rey Una escritura Que me llama Mucho la atención Está en Lucas Capítulo 19 Me llama Mucho la atención El verso 1 De Lucas Capítulo 19 Dice así Habiendo entrado Porque hoy Que hoy es necesario Que pose Yo en tu casa Entonces Él descendió a prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor Aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Oiga Hablando De entregar El todo Por el todo Yo me imagino Saqueo Saqueo Era chiquito Chaparrito Pero tenía Un problema Más grande Que ser chaparrito Su problema Era que Él era jefe De los publicanos Los publicanos Se sentaban En las mesas Y cobraban Impuestos Muchas veces Les quitaban A las personas Sus animales Les quitaban Sus casas Y a veces Les quitaban A los hijos Para que trabajaran Y pagaran La deuda De los padres ¿Cuántos Salaban al Señor? Saqueo Era pequeño El pueblo Lo odiaba No solo Era publicano Cobrador De impuestos Sino también Era el jefe De los publicanos La gente Lo aborrecía Pero él Escuchó Hablar de Jesús Mi alma Alaba al Señor Y estuvo dispuesto A subirse A un árbol A adelantarse A la gente A pararse En un árbol Que la gente Lo viera A esperar Que lo apedrearan Oiga Mi alma Alaba al Señor Porque no se paraban En público Mientras no tuvieran Guardia Oiga Pudieron haberlo Pudieron haberlo Matado Apedreado Aprovechando El momento Que estaba solo En un árbol Listo A la vista De todos No le importó Que la gente Dijera Lo que dijera No le importó Que lo mataran No le importó Nada Con tal Con tal De ver A Jesús Mi alma Alaba al Señor Dios Ande en busca De hombres Y mujeres Dispuestos A subir Cualquier árbol Dispuestos A subir Cualquier montaña Con tal De ver Su rostro Él no dijo Estoy pequeño Él no dijo La gente Me va a matar No Él dijo Yo estoy dispuesto A hacer Lo que tenga Que hacer Por ver a Jesús No quería hablar Con él Quería verlo Alaba al Señor ¿Qué está usted Dispuesto a hacer Para ver a Jesús ¿Qué está usted Dispuesto a hacer Para hablar con él? ¿Qué está usted Dispuesto a entregar Para darle honra Y gloria Al que se entregó Por usted Mi alma Alaba al Señor Dios no le pide Que vaya a la China A predicar Dios no le dice Que salga Y venda Todos sus bienes Y se lo de los pobres Dios solo pide Que usted lo entregue Todo mi alma Alaba al Señor Que viva Lo mejor posible Para él Que no deje a un lado La alabanza Que no diga Señores Que hoy no puedo Servirte Porque estoy Demasiado ocupado Dios quiere Hombres y mujeres Dispuestos A entregarse Por completo A dar el todo Por el todo ¿Usted cree que Llamó la atención De Jesús El chapanito? Era cualquier hombre A lo mejor Estaba hasta feo Oh mi alma Alaba a Dios Hay personas que dicen ¿Cómo me va a usar Dios a mí? Si estoy chiquito Si estoy feo Si no tengo dinero Algunos dicen Si no tengo papeles ¿Cuántos sanaban a Cristo? Oh mi alma Alaba a Dios Súbase un árbol A ver a Jesús Súbase Entre la gente Hágalos a un lado Dígale Yo voy primero Mi alma Alaba al Señor Esté dispuesto A entregar el todo Por el todo Y no importa Sus dificultades Y las cosas Que usted no puede hacer Que Dios lo va a usar Me llamaba tanto La atención Un corredor En las olimpiadas Hace unos días Lo vi Él le amputaron Los dos pies No tiene pies Y corre ¿Cuántos sanaban a Cristo? Y unas cosas No sé cómo Se le hicieron así Y luego abajo Parece una horquilla Son unos fierros Y corre con la gente Que tiene dos pies Con los mejores del mundo Y salió segundo Iba el hombre Corre y corre Se le veían esas cosas Uno no sabe Si es marciano Onde es este hombre Oiga Él no se quedó En la casa A llorar Porque no tenía pies Mi alma Alaba al que vive Hay gente que no busca a Dios Porque no les ha dado Lo que le están pidiendo No están dispuestos Hay gente que quiere Que Dios le dé todo Lo que le pide Que usted le pide a Él Antes de servirle ¿Quieres que te sirva? Dame lo que te estoy pidiendo Así no funciona Usted primero entrega Y luego después recibe Mi alma Mi alma alaba al Señor Si usted le va a servir al Señor Primero entreguele todo Y después espere la bendición de Dios Hoy a nosotros somos así Señor ¿Quieres que te sirva? Dame esto Dame lo otro Y lo quiero ya Y Dios dice Está bien Así no te voy a escuchar Qué poderoso es ver Que hay gente Que no se dio por vencida Que le dijeron a Dios No tengo pies tal vez Pero te sirvo No tengo manos Pero te sirvo Mi alma alaba al Señor Nos falta una sola cosa En la casa Y empezamos a reclamarle a Dios Eso no es entregarle a Dios El todo por el todo Eso no es estar dispuestos A dar el todo por el todo Había un hombre Que se estaba quejando Y empezó a decirle a su familia Estamos perdidos Perdimos el negocio Tuvimos que despedir A los que trabajaban Con nosotros Ya no nos queda nada Ni el nombre tenemos Y por ahí sale una niña Corriendo y le dice al papá Papi Pero todavía estoy yo aquí ¿Cuántos alaban al Señor? De repente sale por ahí La abuelita poniéndose los lentes Y le dice Aquí estoy todavía yo mi hijito ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Después sale la esposa Y le dice No te olvides que todavía sigo aquí Y el hombre dice Qué terrible es mi pensamiento Al no darme cuenta Que todavía lo poseo todo Oiga Las cosas materiales no son la vida Las cosas materiales No hacen una vida mejor Una vida mejor Es que Dios está en el hogar Una vida mejor Es que usted esté dispuesto A entregarse por completo al Señor A Dios no le gustan las cosas a Medias Saqueo Estaba parado en ese agua Esperando ver a Jesús Yo no me imagino lo que la gente decía Oye este que descarado Todavía nos quita todo De allá hasta arriba Como si fuera muy santo O porque la gente Cuando usted se entregue Va a hablar de usted A usted no le importe Si usted está dispuesto A darlo todo Que digan Lo que tengan que decir Que usted y Dios Está entre usted y Dios El problema Oiga ¿Qué fue lo que pasó? ¿Jesucristo pasó? Y al primero que vio Fue a saqueo Oh mi alma Saqueo Y aquí hasta se asustó Dijo que habrá otro saqueo A lo mejor había más Tú Mi alma Baja de ahí Porque es necesario Que pose yo en tu casa Oh mi alma Dios no vio el saqueo Que estaba pequeño No vio que era el cobrador de impuestos No vio que estaba en un árbol Vio que estaba dispuesto A entregar el todo por el todo Que no estimaba su vida Como cosa que aferrarse Que estaba dispuesto A entregarse por completo A Dios le agrada la gente Que está dispuesta A llegar hasta el final A Dios le agrada la gente Que no tiene doblez Que le dice al Señor No siento servirte hoy Pero aquí estoy todavía No tengo fuerzas para seguir Pero aquí estoy de pie todavía El diablo muchas veces viene Y nos dice Mejor ríndete No puedes Nosotros decimos que sí No puedo El día que yo muera Quiero morir peleando Hasta el último suspiro Que este cuerpo tenga Quiero seguir adorando al Rey Quiero seguir levantando mis manos Y todavía puedo en alto Y decirle al Señor Que en Él me refugio Y mi fortaleza Que le amo Que quiero servirle Si todavía Él quiere Quiero hacer su voluntad Aunque a veces no lo sienta Oiga Vienen días difíciles A la vida del ser humano A veces no sabemos Ni cómo vamos a levantarnos Al otro día Nos acostamos Y los problemas son tan grandes Que quisiéramos morirnos Pero le tengo buenas noticias Allá leen Que esté dispuesto A levantarle la mano Si usted se dispone A entregarle todo al Señor A dar el todo Por el todo No a medias No Señor te necesito hoy Pero mañana no Eso no le agrada a Dios No le agrada a Dios Mi alma glorifica al Señor Saqueo recibió en casa Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Su vida fue transformada Para siempre Por una decisión De dar el todo Por el todo ¿Cuántos han estado A punto de la muerte? Yo lo he estado Cuando usted está a punto De morir ¿Sabe lo que siente? Ahí viene un pensamiento A su cabeza Que le dice ¿Está dispuesto a morir? Usted tiene que contestarse Para ver la situación En la que está viviendo Y tiene que decirse A sí mismo Si sí o si no Está dispuesto Yo he estado En esta situación Y gracias a Dios Que le he dicho al Señor Sí Si tú quieres Vámonos Si esta es tu voluntad Está bien ¿Cuántos alaban a Cristo? Es importante saber Que nosotros somos Y lo que nosotros queremos Génesis capítulo 32 Adoramos al que vive Génesis 32 Verso 24 Así se quedó Jacob solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba Cuando el varón Vio que no podía Con él Topó en el sitio Del encaje De su muslo Y se descollo En todo el muslo De Jacob Mientras con él Luchaba Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más Tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame ahora Tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y yo le Y lo bendijo Perdón Allí Y llamó Jacob El nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios Cara a cara Y fue librada Mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cogeaba De su cadera ¿Cuántos Salaban al Señor? Jacob Iba a morir Esa noche Porque su hermano Esaú Que lo esperaba Para vengarse de él Si usted conoce La historia Le había robado La primogenitura Y también la bendición Y había oído de él Volvía ahora a casa Y volvía con hijos E hijas Y esposas Y también Todos los bienes Que poseía De todos los años Que había estado lejos Y Esaú Lo esperaba Para matarlo Pero esa noche Él conociendo La situación Tomó una decisión drástica Una medida Desesperada ¿Cuántos Salaban al Señor? Él dijo No cruzaré El río Sino que mandaré A mi familia Enfrente de mí Y yo pasaré La noche En este lugar Y en ese lugar Él estuvo Buscando al Señor Dispuesto A perder la vida Si era necesario Pero no podía Salir de ese lugar Como había entrado Mi alma Glorifica al Señor ¿Cómo le agrada Al Señor La gente dispuesta A dar el todo Por el todo? Jacob no llamó a nadie Se fue solito Y estaba él Y se le apareció Un ángel de Dios Que era Dios mismo Y luchó con él Ah caramba Como que está Un poco raro El asunto Como que Dios Luchó con él Sí Tenía que estar Seguro Dios De que Jacob Estaba dispuesto A ya no llamarse Tramposo Tenía que saber Dios Que Jacob Estaba dispuesto A morir Si era necesario Con tal de cambiar Su vida Este hombre Llegó delante De aquel ángel Y empezó A luchar con él Y mientras luchaba Mi alma Alaba al Señor Aquel ángel Tocó una parte De su muslo Y lo dejó Para toda la vida Chueco Déjeme decirle Que aquel hombre Luchó Hasta que el sol Estaba Por salir Y el ángel Le dijo Déjame Porque el sol Está por salir Raya el alma Oiga Yo no sé usted Pero hay muchas personas Que están dispuestas A recibir Lo que quieren La consta De la vida Si es necesario Se van Y se meten Con Dios Y le dicen A Dios Ya no quiero Ser el mismo Aunque me mates Poderoso Dios No voy a salir De este lugar Igual Mi alma Alaba al Señor La disposición De Jacob Hizo que Dios Bajara a ese lugar Y luchara con él Mi alma Glorifica a Cristo Yo me puedo imaginar En lo que estaba sucediendo En el cielo Mientras los ángeles Veían lo que estaba sucediendo En el cielo No entendían Porque un hombre Estaba luchando con Dios Porque un hombre Estaba dispuesto A dar el todo Por el todo Y le dijo a Dios No te voy a dejar Señor Hasta que no me bendigas Si no cambias Mi situación Si no haces de mí Un hombre diferente Si no me conviertes En alguien diferente No te voy a soltar Hasta que no me bendigas Oh mi alma Alaba al que vive Usted se hinta a orar Y en cinco minutos Quiere que Dios Le dé todo Y se acabó Dios no me ama No me dio nada Le va a costar Dios quiere ver Si usted verdaderamente Está dispuesto A entregarlo todo Pero que tú sabes Claro que lo sabes Por eso le dice Si está dispuesto A dar el todo Por el todo Que bonito Es sentir en el pecho El sentimiento De Señor Mira me puedo morir En este momento Si quieres Pero voy a hacer Tu voluntad Jacob estaba Luchando con Dios ¿Cómo luchó? Con todas sus fuerzas Y no dejó nada a un lado ¿Sabe por qué bendijo? Dios sacó Por terco Claro que es bueno Ser terco Cuando Dios Está En el asunto ¿Sabe por qué Dios Bendijo a este hombre? Además de la terquedad Porque vio Su disposición Vio Que estaba dispuesto A morir Si era necesario Dijo Dios Estoy viendo Que este hombre No se va a dar Por vencido Hasta que lo mate Oh mi alma Alaba al Señor Oh oh ¿Se imaginan? Usted de rodillas Ante Dios Clamando día y noche Diciéndole a Dios Aquí me voy a morir Todo por el todo Hay gente Inclusive Que no viene mucho A la iglesia Porque se fanatiza Yo no le llamo Fanatismo Le llamo Entrega Hay gente Que pone mucha atención A lo que otros dicen Pero muy poco A lo que Dios piensa Deje de hacerle caso A la gente Que no le da nada Y piensa En el que le da todo Porque esa gente Tal vez le da su compañía A veces Pero Dios Ha estado con usted Día y noche No haga diferencia Dios es mejor No piense Que Jesucristo No es suficiente Dios Es más que suficiente Para todo ¿Qué disposición de hombre? Estoy por terminar ¿Se puede imaginar usted? En lugar de lamentarse Ir a Dios Ir a Dios Y luchar Por lo que usted quiere Luchar Por lo que usted anhela Recuerde Cuidado con sus anhelos No vayan a luchar Con Dios Porque usted Quiere ser millonario Porque quiere Tener muchas novias Eso no es Lucha con Dios Dios lo mata Ahí mismo Tú eres del diablo Tú me estás pidiendo Cosas que no son mías Cosas reales Hay gente Hay gente que le pide A Dios Dos trabajos Señor Necesito dos trabajos Tú sabes Dice Dios me lo concedió Oh escuche Si usted no viene A la iglesia Por estar trabajando Dios no se le concedió Yo no creo Que Dios Lo quiera trabajando Para que usted No busque a Dios Discúlpeme Si se enoja conmigo Pues la verdad Que usted Tiene dos trabajos Y todavía alcanza Buscar a Dios Y ir a la iglesia Oh gloria a Dios Por ello Entonces si se lo dio Dios Pero si usted Nada más trabaja Porque Tiene que hacerlo así Y no gusta a Dios Entonces quiere decir Que Dios no se lo dio Mi alma glorifica a Cristo Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Me llama mucho La historia De Esther Mucho la atención La historia de Esther Y mientras la cuento No se si mis hermanos Pueden pasar Semana del grupo Esther Fue una mujer Nacida de los judíos Y al último Se convirtió En la esposa del rey El rey no sabía Que era judía Y hubo un edicto Donde todos los judíos Tenían que morir Y el que había creado A Esther El que había criado A Esther Mardoqueo Se llamaba Mardoqueo Se me olvidó el nombre Le manda decir Que tiene que hacer algo Porque si no Van a matar a los judíos Y tal vez ella No va a escapar Y estas palabras Han resonado En mi corazón Y en mi mente Por mucho tiempo Esther le manda decir Que ayunen y oren Por tres días Y se iba a presentar Delante del rey Y ella dijo Si perezco Que perezca ¿Qué quieren decir Estas palabras? Las palabras Si perezco Que perezca Quieren decir No estimo Mi vida Como a cosa Que aferrarme Sino que estoy dispuesto A entregarme Por completo Alabamos al Señor Dios es bueno El todo Por el todo Filipenses 2 Capítulo 5 Dice Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Haya en nosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que a adherirse Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Y estando En la condición De siervo Se humilló Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Nuestro Señor No va a pedir algo Que Él no haya hecho Primero Mucha gente dice Que difícil es el Evangelio Que difícil es Servir a Dios ¿Usted cree Que le fue fácil A Jesús? ¿Cree que Jesucristo Vino A un lecho De rosas? Si desde que nació Lo mandaron A un pesebre Entre los animales No tuvo pañales Como sus hijos Y los míos No lo acostaron En una cuna Con un colcho nuevo Él Sufrió Desde que nació Vivió en una casa Pobre Tuvo que trabajar Con sus manos Para comer No anduvo en carro Como usted y yo Viajaba a largas distancias A pie En tierras áridas Y secas Con sus pies Tal vez Cortados Por la resequedad No utilizaba Las mejores cremas De los mejores perfumes No fue un hombre Conocido por su belleza Se entregó Por completo Siendo el Rey De Reyes Y Señor De señores Vino a morir Por usted Y por mí Y no le va a pedir algo Que Él no haya hecho Primero Porque Estando como Dios Se despojó De sí mismo De sus vestiduras De su corona De la adoración Diaria De los ángeles Arcángeles Serafines Querubines Y seres vivientes Y tomó la forma De un siervo ¿Sabe qué quiere decir Siervo en lo original? Esclavo Tomó la forma De un esclavo Como usted Y como yo Y estando En esta condición De esclavo Se humilló Hasta lo más Posible Todo Haciéndose obediente Hasta la muerte Déjeme decirle Que Dios No le va a pedir algo Que no haya hecho Es necesario Es necesario Estar dispuestos A dar el todo Por el todo El que no esté dispuesto A entregar el todo Por el todo No será aceptado Por Dios Porque la palabra Del Señor dice Que a Él no le gusta La tibieza La palabra del Señor dice Que no se puede servir A dos señores Porque con uno Se va a quedar mal La palabra del Señor dice Ninguno que poniendo Su mano en el agrado Mira hacia atrás Es digno de ser Mi discípulo Inclusive Jesucristo Mismo dijo Si alguno Quiere seguirme Venir en pos de mí Niégase a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Yo no sé Que está usted Dispuesto a dar Pero tiene que estar Dispuesto a dar El todo Por el todo Por aquel Que lo salvó El todo Por el todo No seamos Malagradecidos No seamos Malagradecidos Estemos dispuestos A dar el todo Por el todo Si a veces No entendemos Recuerdo la historia De una muchacha Ciega Esta muchacha ciega No amaba a nadie Ni a nada Porque era ciego La única persona Que ella amaba Era a su novio Porque él la quería Como era De repente Hubo un donante Y a esta muchacha Le operaron de los ojos Y vio Y cuando vio A su novio Se dio cuenta Que era ciego Y ella dijo No te quiero Prefiero no Seguir contigo El novio le dijo Está bien Acepto tu decisión Solo te pido Un favor Antes de irme Que cuides Mis ojos Porque yo Te los di ¿Cuántos Somos a veces Somos a veces Así? Porque no podemos Entender Que Dios No nos entregó Los ojos Para que viéramos Nos entregó Toda su vida Para que nosotros Pudiéramos ver Porque cuando Vimos después Del sacrificio Decimos Ya no te quiero Aunque él fue Quien nos entregó Todo para que Nosotros viviéramos Estábamos muertos En delitos Y pecados Y tenemos vida Porque él nos la dio Nos compró Con su sangre Tendamos en esta noche Tenemos que vivir Agradecidos Termino con esta historia En el Congo Estaban algunos hombres Entre ellos un médico Y Tenían Una fogata Para que los leones No los atacaran En la noche Algo sucedió La fogata Se empezó A apagar Y de repente Se apagó Y uno de los leones Al no ver más luz Se abalanzó Sobre uno De los nativos Empezó A luchar Contra de él Se lo empezó A comer Y De alguna manera U otra Se lo quitaron A León Todos los demás Pero el hombre Quedó muy mal herido El doctor Que estaba ahí presente Lo llevó A un cuarto especial Y luchó Por la vida De aquel hombre Por muchos días Hasta lograr Restablecerlo A la vida Aquel hombre Sanó De las heridas Y saliendo De aquel lugar Le dijo Que nunca olvidaría Todo lo que había Hecho por él Y que se volverían A ver La historia cuenta Que después Pasados algunos meses Aquel hombre Regresó Ante el doctor Y llevaba Sus esposas Porque tenía Varias esposas Y hijos Y llevaba Todos sus bienes Y los puso Delante De aquel médico Y le dijo Todo lo que ves Aquí es tuyo Porque tú Me salvaste la vida Todo lo que poseo Te pertenece hoy Porque si no fuera Por ti Yo ya no estuviera Vivo ¿Por qué no estamos Dispuestos Como este hombre A llevar delante De Dios A nuestros hijos A nuestra esposa A nuestros bienes Y decirle al Señor Estoy dispuesto A dar el todo Por el todo Porque tú Me salvaste la vida Cuando estaba perdido Y muerto En delitos Y pecados Tú me ofreciste La libertad ¿Por qué no estamos Dispuestos A seguir aquel Que primero se entregó Él por nosotros? ¿Quién no quiere Seguir a un líder Que primero Primero nos pone El ejemplo? ¿Quién no seguiría Un líder Que se entregue En totalidad Por nosotros En amor? ¿Quién no estaría Dispuesto A entregarse Por alguien así? Le pido que se ponga Sobre sus pies En esta noche